Ahora vamos a ver, aunque ponen aquí solo chocolate, es que no me cabía, chocolate con leche en un bote de 10.000 litros, a un 3% de aroma, en una base 20 pg, 80 vg y un mes de maceración. Según el fabricante, esto es el sabor fino a chocolate con leche y nos recomienda entre un 2 y un 5%, yo lo tengo aquí, como veis, vamos a vapearle. Eso es un chocolate con leche, vamos, se nota el sabor de la leche, se nota el sabor del chocolate, notan más el sabor, o sea, predomina más un poquito el sabor de la leche que del chocolate, es también un aroma bastante dulce. Le pasa lo mismo que en el otro que hemos visto el chocolate, a un 3% se queda bastante corto de sabor, y este sí que le metería entre un 4 y un 5, 4 en el mínimo y de ahí para arriba. Y este igual, me ha gustado bastante, es de los aromas que mejor saben a chocolate y a chocolate con leche, es que chocolate con leche encontramos muy poquitos aromas que sepan a chocolate con leche y no tenían ese sabor. Este es bastante fiel y bastante real al sabor del chocolate con leche. ¡Gracias! ¡Gracias!